Con el carro quédate Claro mamá, y luego hay una llave que está allá Si, es vivo Es que es estrella, dice, las tres no caminan Mira la carita Vamos mejor Vamos allá, al corral Vamos ¿Y usted puede ordeñar vacas? ¿Ah? ¿Puedo ordeñar? Yo puedo ordeñar todo, mamita. Yo ordeñando vacas. Yo ordeño usted todo de lo que se venga. Hasta los patos. Los patos no piden chichas. ¿No crees? Los patos le piden el pelo y la cuchara. Hasta los patos, dice. Hasta los patos puedo ordeñar yo. Patos, pollos, chuchos, gallinas. Chucho. Chulada. Ese le está cayendo el giote, ¿no? No, es que ya le ponemos la ampolla y ya... Si, reacciona rápido. Está brincando, mamá. Pasemos pues, que hay la chica ya. No, no vamos a ver si yo, mamá. Pues sí, estar en las mejores fincas. Bien fincas, dice. En las mejores haciendas, yo ahora sí he estado trabajando. Si puedo, yo puedo ordeñar este... Este... Y vacas buenas, porque buenas vacas de... de ordeño, todas... En buenas haciendas, no tienen buenas vacas. Yo eso lo puedo hacer, ordeñar. Todo tipo de vacas. Pero... Como ya tengo unos varios días, no sé si puedo hoy. ¿Por qué? Pues vamos ahorita... 6.20 son ahorita. Se van a ir las vacas, si no vamos ahorita. Ahorita estaba buscando a nona, pero... quedan reventadas hasta ahí. Palita de a nona. Porque es una echoba. Y como he hecho antes del tiempo. Y como he hecho antes del tiempo. Chulada de a nona. No hay ni más de ventana ni... Es que poquita tiene. Sí. Es que hoy he hecho antes del tiempo. Tiempo. Muy luego, Floriova. Sí. Ya no en agosto se saben reventar las a nona. En el mes de agosto. Ya, andamos buscando a nona ahorita ya. Sí, ya está reventando ya. Cuánto le hiciste cabeza, algo pa' amado. Me ha vencido yo. Vamos, y la chiquilla viene. Vámonos. Vámonos, chiquilla, que se apure. A mí también me ve la cabeza, no. Vámonos, chiquilla. Vámonos, chiquilla, papá. Vámonos, chiquilla, papá. Vámonos. Vámonos. Este era pipián. Hubo pipián. Era matita de pipián. Vámonos, chiquilla. Yo pensé que... Ya estaban haciendo los pipián. Usted es que uno de pipián andaba. Pues si Nati en el carro es querido, bichita. Sí, y al carro. ¿Eh? Ah, ya, al lado. ¿Ah? Yo lo pongo. Ya vamos al lado, ya. Mira pues cómo corre, ve como que... Ah, claro. que le pusieron ayer. Ah, que chucho. Sí. ¿Cómo le haces? No es bien raro cómo camina de la piernita. No, pero que ahí ya se mira diferente. Ve que allá todo guangocha, ve que andaba de las piernas. No es bien raro. No es bien raro. Y yo no he comido los sellos. Pero ya come, papá. No, no. No, no. La cabra es que lleva una cabra. Cabal, los muchachos le dicen cabra. El nombre le dicen cabra. Y esto quiero chapear yo, mira. Se ve feo, eh. Sí. Es que quiero chapearlo, mira. Porque hay que te parte de nosotros todo esto. Sí. No, sólo, sólo, sólo lo que... ¿Qué pasa aquí? No, hay que chapearlo. ¿Verdad, Julio? Te quediste hasta allá. ¿La chiqui ve ahí? Sí, lo vamos a chapear. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oso le da la mano a uno. Yo le digo. Le doy la mano, Karen Manana. Le doy la otra, Karen Pelota. Le doy la dos, Karen Manana y Karen Pelota. ¿Cómo le dice? Como... Yo le pido la mano a Oso. Y yo le doy... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pare, los bebés gorditos. A pesar de que no estaba comiendo. No, no. ¿Después? Un par de pelota. Un par de pelota. Un par de pelota. Un par de pelota. Y no dice a papá que hasta chucho, ordeño. Pues hasta chucho, gato. Chagui. Ya sé que está aquí. Chagui. Ajá. No él hace la limpieza ahí en la escuelita. Esto aquí me va a vender, no se lo puede echar porque está limpio todo vez. No, allá sí lo vamos a chapear. Sí. Pero con veneno se arruina la tierra. Esta tierra le dice a Chagui. Yo creo que es la zona para el aire. Esta tierra que debe quitar lloro. Porque acá está bonita. Todo esto. Esto es todo mi capital. Esto es todo mi capital que ando ahí. Es que es verdad. Que le da bien. Pero ahorita me voy a vender leche. Esto es todo mi capital. Que le da bien. Ayote. Ya es ayotón. Ya está. Sí son chillones. En un chucho. Tú no vas a poder por un chucho. Mira pa chiqui. Sí son chillones. en un chuchito. En un chuchito me monti ya un día. Bueno pues regresamos en el siguiente video